Claro que sí, ahorita mismo estamos en una convocatoria, en un proceso de convocatoria para todos los niños y jóvenes que quieran participar en nuestra veranía de Ichijú. Tiene lugar, va a durar cuatro semanas a partir del día 20 de julio, dura cuatro semanas. El costo son 500 pesos, es un costo de recuperación. Se van a implementar diferentes talleres como pintura, como música, clases de inglés, deportes, entre algunas otras. El lugar en el cual normalmente lo hacemos es en nuestro espacio Poder Joven que tenemos enseguida del Jardín del Abuelo en las ubicaciones de la ciudad deportiva. El año pasado tuvimos cerca de 50, 60 niños que estuvieron participando ahí. Es un, la verdad es algo muy bueno, es algo muy padre que les ha gustado mucho a los jóvenes y bueno, ahora lo volvemos a hacer. Normalmente lo hacemos de jóvenes de 12 a 21 años de edad, que es lo que nos marca la edad. Pero en esta cuestión de las veraneadas permitimos niños desde 5 años de edad hasta la edad tope. Normalmente, y te lo platico por ediciones pasadas, van niños desde los 5 años de edad hasta los 15. Entonces se generan algunos grupos por las edades, se les dan diferentes temáticas a cada uno, se hacen actividades deportivas y entonces nos permite brindar, pues bueno, sobre todo primero el cuidado sobre los niños, que no tienen ninguna preocupación los padres por dejarlos ahí, sino que hay talleristas que trabajan con nosotros, hay el mismo personal especializado del Instituto Chavance de la Juventud que se encarga de cuidar y de brindarles ayuda en cualquier momento. Entonces va desde los 5 hasta los 15 años de edad.